Yo creo que es uno de los sueños que ya puedo marcar, porque es una oportunidad que no se da a lo mejor siempre. Yo lo dejo en manos de Dios, de todo lo positivo, y espero que pueda formar parte de algún equipo y darlo todo en el escenario. Gracias por ver el video. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir? Tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querís, como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, que esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame. Desármame, cómeme y fúmame, amor inquieto, amor drogado, amor completo. ¡Bien, hermano, bien, bien! De Camaleón, ¿eh? ¡Bien, hermano, bien! ¡Qué bueno es! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Heriberto Jiménez, tengo 27 años, soy de Nuevo Lareo, Tamaulipas. Pero muy bueno. ¿Te dicen de cariño, Eri? Eri. Eri. Eri, qué original. Muchas gracias. Qué original, de lo más original que hemos escuchado. Sí. Diste tantos tonos tan diferentes, que era como una montaña rusa de emociones, de voces, de tonos, de todo. Felicidades. Los matices, lo mejor. Impresionante. Sí, 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 fue. Mucho gusto. Un honor, un honor estar aquí en este escenario y que me lo digan personas con las que he crecido escuchando su música y que admiro gigante. De verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes, Eri? ¿Qué tal? Pues, con muchos sentimientos encontrados, así como dice Belli, esa montaña rusa. De verdad, todavía no me la creo, pero estoy muy, muy contento de estar aquí en La Voz. Dijo Belli, eso quiere decir que hay una conexión especial. Puede que tenga una oportunidad de que me escoja a mí, porque hay como una... Como una afinidad. Exacto, una afinidad. Pues Belli es de cariño, quiere decir. Claro. Sí. Lo de los sentimientos encontrados no lo entendí. ¿Por qué? Pues, digo, creo que la canción aparte tiene como esta cosa de expresar y de interpretar. Y a mí en cada canción me gusta hacer eso y llevar las emociones a flor de piel. Y de verdad, pues sí, estoy contentísimo. ¿Has hecho algo de teatro ya? Sí. Sí, también hago teatro musical. Es que se nota, ¿sabes? ¿Bande? Se nota. Tienes mucho histrionismo en tu expresión, es muy histriónica. Bueno, yo me voy a atrever a pedirte que vengas a trabajar conmigo en mi equipo.